No cabe duda que la tecnología está al alcance de todo el mundo, y es por eso que se sugiere siempre estar atentos de lo que nuestros pequeños ven, pues en muchas ocasiones la supervisión de un adulto podría prevenir muchas cosas. Sin embargo, como medida extrema en este lugar han decidido bloquear dicha aplicación para mantener un mejor control. Eliminarán TikTok en Italia, tras el caso de la niña que cumplió reto. El caso de una niña siciliana de 10 años, que según las primeras reconstrucciones, falleció tras participar en un juego que circulaba en la red social TikTok, ha generado una ola de conmoción y censura en Italia. Resultado inmediato de ello ha sido la abertura de una investigación judicial con la hipótesis de suicidio inducido y la sucesiva decisión de la autoridad italiana de protección de datos de disponer el bloqueo de todas las cuentas de TikTok que resulten vinculadas a usuarios cuya verdadera edad no ha podido ser comprobada con exactitud, según ha comunicado la institución en una nota. Se ha decidido intervenir de manera urgente tras el terrible caso de la niña de 10 años de Palermo. Ha subrayado el organismo al añadir que ya en diciembre pasado había avisado a TikTok de una serie de irregularidades inherentes a su plataforma, entre ellas precisamente una escasa tutela de los menores. Fácilmente ejemplificó en ese entonces el organismo. Se puede engañar el veto de inscribirse, previsto por la plataforma para los menores de 13 años. Por ello, de manera preventiva, la autoridad italiana ha decidido ahora suspender las cuentas de los usuarios registrados en esta red social en Italia y cuya edad no ha podido ser verificada, una medida que de momento durará hasta el 15 de febrero, cuando se harán nuevas valoraciones sobre la plataforma y sus responsabilidades de los hechos, precisó la institución. La decisión también será comunicada a las autoridades de Irlanda, el país en el que TikTok ha recientemente abierto su centro de datos. Se ha puntualizado y es que el caso de la niña siciliana ha causado una gran conmoción en Italia, no solo por la tierna edad de la víctima, sino también por la cruda circunstancia de su muerte. Según la reconstrucción hecha, la menor fue hallada ya agónica por su hermanita de 5 años y a pesar de los intentos desesperados de los médicos de salvar su vida, falleció en un hospital de Palermo, la ciudad de la isla de Sicilia, donde residía. El reto intentado por la niña se llamaba Blackwood Challeng. El padre de la menor, Antonello Sicomero, un obrero con contratos precarios de 33 años, también padre de otras dos niñas, ha declarado que no sabía nada. Solo sabía que Antonella entraba a TikTok para ver videos. ¿Cómo imaginar esa atrocidad? Ha dicho el hombre al explicar que la niña había recibido recientemente, como regalo para su décimo cumpleaños, el móvil que ahora ha sido incautado por la policía para la investigación. En el aparato, según la prensa italiana, se habría encontrado también los datos de tres cuentas en Facebook y unas 10 en Instagram, que la menor se había abierto. Quería ser una reina de TikTok y lo ha logrado, aunque no del modo que todos hubiéramos querido. Así que es momento de parar ciertas cosas y prevenir, supervisar a tus pequeños, platica y comunícate más con ellos, pues esa será la clave de poder mantenerte informado de lo que haces sin temor alguno. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.